Si te gusta el coleón venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! ¡Cuatro caballos, cuatro son los coladores! ¡Sequen sus teléfonos para que graben otra historia más en el apasionante mundo del coleo! ¡La puerta del toril se abrió! ¡Bien plantada Aristócrata Fosca por el lado izquierdo! ¡Ro, ro, 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 ro! ¡El campeón nacional Juan Delgado en Aristócrata Fosca! ¡Hacia el topón de la manga se le aportó! ¡Y todo se le cayó! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Antonis Clavo! ¡En lima la escada de Justina La Silva! ¡Felta el topón de la manga! ¡Fosla hasta la que no se fue! ¡Y se volvió el carnet toro! ¡Bocas! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! ¡Diol Fran Soto! ¡En Ariel Diablo, Pecuaria, El Carmen! ¡Toro que llega a la parte del topón de la manga! ¡Toro girando, dando la vuelta a veces, buscando lentamente en la parte profunda del topón de la manga! ¡Toro que viene encarando lentamente buscando el centro de la manga! ¡Diol Fran Soto! ¡En Ariel! ¡De Agropecuaria, El Carmen! ¡Toro que se ahila! ¡Toro que se viene! ¡Caminando lentamente! ¡Diol Fran Soto por la sana que no se le aportó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Ro, ro, 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 ro! ¡Fuerte, duro, bajo y agresivo! ¡Búsquelo en el sótano! ¡El campeón nacional, Juan Delgado! ¡En Haristón Fosca! ¡CNG Energy! ¡Recuerden que ellos no manejan muy bien el inglés! ¡Toro que viene caminando lentamente en el centro para el corral de la manga! ¡Se lo llevó! ¡Juan Delgado! ¡CNG Energy! ¡Por la sana que no se le aportó! ¡Y venga viejo! ¡Otra vez! ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡Amarillo! 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 ¡Vente abajo en la silla! ¡Jol Fran Soto! ¡En Ariel! ¡De Carmen! ¡De Agropecuaria el Carmen! ¡De Agropecuaria el Carmen! ¡Toro que se encuentra echado! ¡Jol Fran Soto! ¡En Ariel! ¡Esto es la primera copa ganadería Pedro Juan! ¡Homénageamos a las estrellas! ¡Homénageamos a los campeones! ¡La gente de Bárez! ¡Y los artesanos del coleo! ¡Dos minutos! ¡Augusto Rivero! ¡Ismael Sandoval! ¡Toro que se agila! ¡Toro que se puede! ¡Toro que se va! ¡Para el corral de la manga! ¡Jol Fran Soto! ¡Por la sana que no se le aportó! ¡Y venga viejo otra vez! ¡Sí! ¡Ro, ro, 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 ro! ¡Desempolvando la jugada! ¡El campeón nacional, Juan Delgado! ¡En Aristol Focca! ¡Para venir a los del turro número 6! ¡Felipe Vargas de Amarillo! ¡José Hernández de Azul! ¡Carlos Rodríguez de Ro! ¡Y Jonathan Díaz con el chaleco verde! ¡Viene directamente de Vallecito Toro que se viene caminando lentamente! ¡Pero reside en Calabozo Estado Huérrico! ¡Juan Delgado! ¡Hacia el tapón de la manga! ¡Juan Delgado se lo llevó! ¡Y por la sana que la se le aportó! ¡Y venga viejo otra vez! ¡Mosca que hay una salvajada! ¡Dímelo! ¡Azul, azul! ¡Efectivamente sí señor! ¡Un minuto! ¡Qué clase de salvajada verdaderamente apocalíptica! ¡Denominada al top 10 de la semana! ¡El campeón nacional Anthony Cravo! ¡En Libanesca! ¡Justino da Silva! ¡Toro que se aguante la carrera! ¡Toro que se viene caminando lentamente! ¡Toro que se ahila! ¡Toro que se fue! ¡Toro que se va! ¡Hacia el correr de la manga! ¡Antoni se lo llevó! ¡Y por la sana que la se le aportó! ¡Y venga viejo otra vez! ¡30 segundos! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡El campeón nacional Juan Delgado! ¡Está haciendo historia en este turno! ¡Juan Delgado se lo llevó! ¡Juan Delgado para el corral de la manga! ¡Por la salenquera se fue! ¡Y se barbió cara el toro! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! ¡Amarillo, amarillo, amarillo!